Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Oye, ¿tú qué crees que puede salir de esta visita de Holmeyer, de su gente, a mirar a ver qué hemos estado haciendo o qué estamos haciendo con los fondos europeos? No mucho. No mucho, tú no tienes grandes expectativas. ¿Porque no hay cosa que investigar, que yo creo que a la vista de las cifras sí que lo hay, o porque realmente el Parlamento Europeo va a cubrir el bulto, va a escurrir el bulto, y ya está? Y a cubrir el expediente. Opción 2. Opción 2. Podemos convencer a Carlos que ya lo creo que había que cortar en todo aquello, y sin embargo al final las instituciones europeas no pudieron, quisieron, no supieron llegar al fondo de la cuestión. Y aquello era mucho más grave aún que lo que estamos viendo ahora mismo en España, que es grave y mucho. Entonces, lamentablemente yo creo que esto es útil en términos informativos. Es bueno que los compañeros sepan hasta qué punto este dinero se está usando con total opacidad, casi como un fondo de reptiles, por lo cual tenemos información de vez en cuando y no se sabe muy bien cómo. Las otras impuestos son demoledoras, casi no hay inversión que esté terminando en el ámbito privado, casi todo es o no ejecución o ejecución en proyectos públicos que son puro y duro despilfarro. Y bueno, recorrer ese avispero yo creo que es muy necesario, pero más de cara a la opinión pública que en términos de que se pueda dilucidar un poquito más. Porque la verdad el gobierno está cómodo en esa opacidad y en Bruselas tampoco es que quieren tirar tanto la manta. Es que tendría que ser la comisión, no el Parlamento Europeo. Diego, no sé si tienes el altavoz puesto, si te lo puedes bajar un poquito, que yo creo que se está acoplando. Diego, una cosa, el pequeño problema, lo digo con toda la ironía lo de pequeño, es que esas ayudas efectivamente eran un bálsamo, lo eran en el momento COVID, ya vemos que en el momento COVID evidentemente no llegaron, porque si estamos hablando de que ha llegado uno, más o menos, uno de cada cuatro euros de 31.000 millones, pues evidentemente además ha llegado ahora o ha llegado en los últimos meses, lógicamente pues en el COVID sirvió para nada y después para casi nada, con lo cual ha habido un fraude a las empresas con respecto a lo que se anunció. Pero claro, realmente las empresas con la crisis COVID más la crisis energética sí necesitan ese dinero y no lo han tenido. Ni lo van a tener y francamente tal y como está concebido el programa en España es un desastre, ¿no? Por diseño, por diseño, es decir, el gobierno no quiere ayudar a las empresas, no quiere usar este dinero para rebajas fiscales, no quiere usar este dinero para proyectos gestionados 100% y directamente por las empresas. Entonces, por diseño está mal planteado y por diseño los resultados son nefastos. Fíjate, Carlos, que la economía española se supone que tenía que tener un crecimiento en el entorno del 10%, gracias a la entrada de los fondos europeos. Al final, la cifra real ha sido un 50%. Yo no sé si conoces en el sector privado a muchos ejecutivos que puedan anunciar un objetivo de ventas o de beneficio, se puedan equivocar en un 50% y conserven su trabajo. Eso en el sector privado. En el sector público estos señores seguirán mintiendo y seguirán despilfarrando y demás. La verdad es que es muy triste, ¿no? Pero desde el mismo momento en el que se anunció el programa, yo he defendido, uno, que habría opacidad total, dos, que esto no va a servir para nada, y tres, que abandonemos cualquier esperanza de que toda semana se use de manera productiva, porque va a ser un plan E con esteroides. Lo dije y me reafirmo. Este es la madre de todos los despilfarros. El mayor sumidero de recursos públicos que ha conocido la economía española. Por defecto, de forma, ya desde cómo está diseñado el programa por parte del gobierno, por ejecución negligente del gobierno de España, y con la complicidad y la inutilidad de Bruselas a la hora de controlar este o los anteriores rescates que hemos vivido en la Eurozone. No estamos en una farsa completa. Lo digo porque, claro, al final, si tú no lo ejecutas, pasado un X tiempo, Bruselas te dirá, oye, me lo tienes que devolver, lo devolverás. Por el camino, ha contado con un sistema de financiación gratuito el gobierno de España, me imagino que lo habrá utilizado en compra de bonos, en generación de intereses para ellos. Posteriormente, oye, liquidará eso, te lo devuelve. Quien no lo ha recibido ha sido los que hemos dotado esos fondos, porque hay que recordar que esos fondos salen de los impuestos de todos los europeos. Es decir, ¿no tienes tú la sensación, Diego, de que esto es una enorme farsa? Se ha vendido publicitariamente, las empresas no lo han recibido. Algo, efectivamente, habrá acabado en un plan E, pues en determinadas aerolíneas relacionadas con Venezuela, etc., etc., y el resto vuelta después de haber generado intereses para los gobiernos. Desde luego, es más, el componente de gasto clientelar que había dentro del plan original, ¿de acuerdo?, que es el que están ejecutando, al fin y al cabo, ya era del 50%. Entonces, es decir, cuando a la AIREF, por cierto, la AIREF, papelón de la AIREF, ¿no?, también, se supone que tenemos una agencia para auditar el gasto, controlar el gasto, bueno, pues tienen que venir de Bruselas a llamarnos la atención. Bien, pero vuelvo al tema. La propa AIREF, sobre el papel, viendo cómo se quería gastar el dinero el gobierno de España, dijo que el 50% del gasto que se iba a cargar a Bruselas, era gasto estructural, gasto clientelar, gasto que vamos a tener que seguir pagando años y año también. O sea, que de inversiones, para promover la transformación de la economía española, su modernización, etc., cero patatero, cero patatero. Y eso ya lo dijo la AIREF en el minuto cero, solo viendo las cuentas del plan tal y cómo estaba. Entonces, es una gran falacia, un gran engaño. Y el dato que te daba antes del crecimiento, en el fondo, es la medida del fracaso. Es decir, se suponía que el crecimiento de la economía española iba a ser de 10 puntos. Se suponía que de esos 10 puntos, 5 puntos, 4 o 5 puntos, venían de los fondos europeos. Al final, vamos a tener un crecimiento en aproximadamente el 5%. Y de ese 5% nos faltan los 5 puntos que, a priori, vamos a crecer extra gracias a los fondos europeos. Es decir, los fondos europeos no solo no generan crecimiento, sino que probablemente lo reducen, porque como están aumentando la mochila de gasto público que vamos a tener que seguir financiando después, su efecto sobre el sector privado es contractivo, no es más. Pues muchísimas gracias, Diego. Y un abrazo muy fuerte.